prepárame todos los hot dogs que puedas en tres minutos y cada uno te lo voy a pagar a 100 bolas en todo lo que puedes hacer en tres minutos por el tiempo ahí te va a carnal 321 a bono ricky viejo a uno a uno viejo y a sus máquinas de la vida le va a 10 segundos que el hecho primerito mayonesita usted es listo de lejos vamos a ambos nos vamos a lechuga tomatito aguacatito traer flow y es como te llamas carnal alessandro quintero alexandro quintero pero no tiemble viejo al de sejales de viejo hay el primero y el primero vámonos 30 segundos 30 segundos si sigues así cuánto van a hacer dos por más 36 más mucho ahí va el siguiente 6 tienes que preparar más carnal es 6 son 600 bolas mayonesitas sobre sobre la porra 25 36 viejos que me conocen el mochi por la roxana vieja ojo es todo carnal un minuto con 12 segundos todo esto no donde sea por lo carnal sobre sobre ya va la mitad un minuto con 30 segundos fondos cuánto creen cuando creen que haga todo Ya van casi los minutos carnal, jalado, 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 sobre güero, sobre güero, porque te dicen a Roxana, porque fue un momento de que me de este ya te la sube, no hables y cocina, cocina mejor carnal, pues no estoy recogiendo nada mejor que cocine, Roxana, 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 vamos, 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 vámonos, así con el dedo, vámonos, vámonos, así, ahí está,inator, ahí está, otro, otro, va dos minutos con treinta segundos, vámonos, vámonos, vämonos, así, sin hacerle el hoyo, así, negero, así hay que otro hay que otro 5 4 vamos a ver presúmenlo carnal cuántos hiciste viejo cuánto hiciste hay que lo hice y 8 y 8 tampoco traje tanto güey tampoco traje tanto dinero y carnal pues no podemos dejarla que prefieres carnal quien prefieres con lo que era más rápido los mochis los 800 pesos carnal ya los tienes ganado o la caja secreta que dice mejor yo voy a estar más feliz a lo mejor porque gaste menos no sé no sé pero que lo que quieres agarrar lo que diga la gente ahí fue que sea menos menos valor que esto es la clave pero pero otra cosa puede ser un detalle más bonito lo mejor que escriba una carta carnal no sin palabras sin palabras vamos a darle con la caja vamos a darle con la caja y si es menos de lo de la caja y aquí te lo completan los plebes no pasa nada ahorita voy a vender de todas maneras cada uno le va a comprar un hot dog que será que será hay que puede haber más o que haya menos para todos para todos unos doritos unos doritos unos doritos y un tomate y se me escapó eso quien lo puso ahí se me escapó el billete no era el billete quien lo puso el billete está loco pensé que había ganado no carnal pues como como la viste con la elección carnal está bien viejo el tomatito me va a hacer falta ir cuál es la dirección viejo de aquí Virrey Félix María Calleja 2536 viejo colonia los virreyes y los doritos para tu mujer para que te perdone la dorita la que se aventó el viejo no para nada ya está viejo muchas gracias viejo